Te hago un reto, si esta oración no funciona en 24 horas, borro el video, porque esta oración es la más poderosa que existe para llamar al dinero, a la abundancia, a la prosperidad, que te sientas bien con el dinero. Entonces, si vos la escuchás varias veces, por lo menos 3 o 4 veces, toda tu vibración va a cambiar y te vas a sentir mucho mejor. Por eso es que esta oración realmente funciona y funciona muy rápido. En solamente un día podés obtener maravillas, podés obtener grandes oportunidades. Por eso voy a darte ahora la oración, escuchala hasta el final, escuchala con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha emoción, sintiendo internamente cada palabra que ingrese a vos, a tu corazón. La oración dice así, Divino Creador, agradezco por cada día y por todas las bendiciones que ya tengo. Sé que la abundancia es un derecho divino y estoy listo para recibirla con los brazos abiertos. Pido que el universo me guíe para traer las oportunidades correctas que me permitan alcanzar la prosperidad financiera, siempre en armonía con mi bien mayor. Hoy afirmo que estoy alineado con la energía de la abundancia. Mi mente está clara, mis pensamientos son positivos y mis acciones son muy firmes. El dinero fluye hacia mí con facilidad y rapidez y estoy abierto de todas las formas en que la riqueza pueda llegar a mi vida. Confío en que cada paso que doy me acerca más a mis metas económicas y personales. Gracias, universo, por las oportunidades que se presentan ante mí. Confío en que cada oportunidad es una respuesta a mis oraciones y confío también que tengo todo lo necesario para aprovecharla al máximo. Estoy dispuesto a recibir toda la prosperidad que el mundo tiene para ofrecerme, con gratitud y humildad en mi corazón. Con cada día mis finanzas mejoran, mis proyectos prosperan y mi bienestar crece. Me esfuerzo con dedicación y alegría, sabiendo que el dinero llega a mí de manera fácil y natural. Mi energía está abierta a la abundancia y permito que el flujo de prosperidad me rodee constantemente. Gracias, gracias, gracias por todo lo que tengo y por todo lo que está por venir. Estoy preparado para recibir la abundancia en todas sus formas, con amor, fe y gratitud. Así es, así será y así se cumple. Escuchala de nuevo, escuchala varias veces, interioriza el mensaje y vas a ver cómo te sentís mejor y empezás a traer cosas maravillosas a tu vida. Si te gustó el video, pon en los comentarios, hecho está para decretarlo y mira este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.